El Corbusier Bueno, esta casa fue construida por Le Corbusier en 1948. Una pequeña obra maestra, ¿sí? Que combina simplicidad, comodidad, armonía... ¡Wiki! ¡Ey! ¿Qué hacen? Ah, ¿qué tal? No se puede hacer una ventana en la medianera con vista a mi casa. Vamos por partes. Buenas tardes, yo soy Víctor, con quien tengo el gusto. O sea, el tipo quería hacer una ventana con vista a mi casa, a mi living, a todo. Necesito un poquito del sol que vos no usas. Miralo desde ese lado. El tipo es un grasa convencido, ¿no? Dejen de autos usados, no sé, no sé, es un troglodicta. Leonardo, no soy ningún psicópata y estoy poniendo toda mi buena onda. ¿Vos pediste helado o algo? Leonardo, vos a mí me vas a pedir disculpas. No entiendo cómo no te calienta que ese oscuro mira a tu mujer, a tu hija y te controla la vida por ese agujero. ¡No! 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 ¡No!